Bienvenidos al módulo Metodología para la Virtualización de Contenidos. Competencia. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Elabora una sesión de aprendizaje, seleccionando un modelo de e-learning y una herramienta virtual para el aprendizaje. Temas. En la semana 1, veremos algunas metodologías para el diseño y virtualización de contenidos como EXD, SAM, ASHUR, ADI y Design Thinking. Y en la semana 2, trabajaremos una guía de diseño instruccional y selección de contenidos digitales para el diseño instruccional. Sistema de evaluación. La evaluación verifica el logro de la competencia y contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima probatoria es de 11. Ahora les voy a contar la distribución de los pesos por cada criterio. La evaluación cuenta con un 50% teórico, el cual se refleja en el desarrollo de un foro formativo y dos autoevaluaciones, y otro 50% práctico, que se refleja en un producto académico colaborativo. Ahora reflexionemos. ¿Cuál es la importancia del uso de una metodología de diseño instruccional en el proceso de diseño de una asignatura?